hola hola qué tal cómo estáis bienvenidos a cocina los 40 un vídeo más hoy vamos a preparar este plato de papas y pollo especial si os gustan las especias pues este plato sirve para dar rienda suelta a vuestros gustos necesitamos patatas pechugas de pollo cebolla en polvo ajo en polvo cúrcuma orégano sal pimentón dulce aceite de oliva romero sazonador de pollo comino en polvo y un poquito de queso rallado el que más os guste y si queréis cambiar alguna especia por supuesto esto es completamente libre estas son las que uso yo lo primero que vamos a hacer es partir el pollo en cubitos pequeños trocitos pequeños eso sí los vamos a echar después cuando ya los tengamos en un bol grande donde luego podamos mover bien y vamos a empezar a añadir en este caso primero un poquito de orégano un poco de ajo en polvo un poco de cebolla en polvo también una cucharita más o menos de cada una de las dos pimentón dulce añadimos cúrcuma un poquito un poquito de sal y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y removemos bien estas patatas y ahora las vamos a poner en una fuente a tabla horno y las vamos a meter en el horno no se van a terminar de cocinar aquí 15 minutos 180 grados lo que vamos a hacer es que se ablanden un poco que queden luego una textura diferente que no sean solamente fritas y os digo mientras que se van horneando vamos a ir preparando ahora lo que es el aderezo del pollo en este caso sal ajo cebolla en polvo también una cucharita de cada uno de ellos vamos a echar un poquito de pimentón dulce añadimos también un poquito de sazonador de pollo es una mezcla con varias especias un poquito de comino molido y un poquito de romero que también le da un gusto muy bueno y removemos muy bien también por supuesto el aceite de oliva que no puede faltar vamos a echar ahora un chorrito de aceite de oliva en la sartén ponemos un fuego pues más o menos medio 7 8 9 que tiene mi vitro y cuando ya tengamos el pollo doradito lo retiramos y lo reservamos por otro lado cuando hayan pasado los 15 minutos de horneado de las patatas que todavía no se han cocinado porque al no tener líquido se quedan todavía un poco crudas por dentro las vamos a meter dos minutos nada dos o tres minutos de arreglo como son cubitos pequeños en la sartén con abundante aceite y las mezclaremos después cuando ya lo saquemos junto con el pollo que ya está también cocinado y ahora vamos a añadir un poco de queso rallado el queso que más os guste de verdad yo en este caso uso una bolsa de las de queso de gratinar normal pero esto el que queráis y gratinamos en el horno pues eso el tiempo justo para que el queso se derrita y pasado ese tiempo ya tenemos el plato listo está buenísimo ya habéis visto que casi no se tarda nada así que animaros a probarlo espero que te haya gustado el vídeo déjame un super like por favor y y y y y y y